No podemos enfrentar de una manera seria la lucha contra la delincuencia si no partimos de tener como uno de los principios el acabar con la corrupción y barrer a todos los corruptos de estas instituciones que son y deberían ser los instrumentos fundamentales para que la ley se imponga en el Perú. Pero hay un asunto que si no lo resolvemos, nada de lo que estoy hablando se va a poder hacer. Y yo no sé, sinceramente, si sobre eso vamos a lograr acuerdos entre todos. Yo creo que hay algunos que no van a querer este acuerdo que yo pretendo proponer el día de hoy. Lo que digo es que si no nos ponemos de acuerdo en que hay que acabar con la corrupción en el Perú, estamos muertos. Porque como combates, les voy a dar solo un ejemplo, la crisis de inseguridad, si la gente dice que es víctima o que ha sido víctima en los últimos tres meses, montones, o sea, un porcentaje enorme de gente que ha sido víctima de actos delictivos. Y cuando le preguntas, ¿es denunciado? Dicen, no. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Y otros te dicen, no denuncio porque no confío en la policía. ¿Por qué? Porque hay corrupción en la policía y que no es uno que otro por ahí. No, señor, hay un cáncer de corrupción en la policía. Y hay que hablarlo claramente. Y ese cáncer de corrupción en la policía también existe en el Ministerio Público. Porque también ahí hay un cáncer de corrupción. Y ese cáncer de corrupción también está en el Poder Judicial. No son casos aislados, excepcionales. No, señor, cualquier miembro de estas instituciones sabe lo que está pasando ahí. Sabe quién es quién. Y sabe quiénes son los derechos y quiénes son los chuecos, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo está pasando en el Instituto Nacional Penitenciario. Es decir, no podemos enfrentar de una manera seria la lucha contra la delincuencia si no partimos de tener como uno de los principios el acabar con la corrupción y barrer a todos los corruptos de estas instituciones que son y deberían ser los instrumentos fundamentales para que la ley se imponga en el Perú. Y para que estas instituciones cuenten con el respeto y el respaldo de toda la sociedad. Porque la sociedad no confía en estas instituciones y con razón. Y con razón. Pero eso es un problema en relación a la corrupción. La cantidad de dinero, o sea, según la Contraloría General de la República, que todos los años nos dice, este año a ver cuánto nos robaron. Ah, 25 mil, 26 mil millones de soles nos robaron. Es lo que se han enterado que nos han robado. Pero nos han robado mucho más, con toda seguridad. Y estamos atravesados en la realización de obras. O sea, nuestros déficits de infraestructura son pasmosos. Estamos inaugurando el puerto de Chancay y solo en la región Lima faltan construir 800 kilómetros de carreteras y de vías. 800 kilómetros solo en una región, que es la que está conectada al puerto de Chancay. O sea, vamos a inaugurar la obra de ingeniería más importante de las últimas décadas en el Perú. Que va a conectar el Pacífico con el Atlántico. Y no tenemos carreteras para que la gente entre y salga. No tenemos trenes, no tenemos nada, simplemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!